Buenas noches, yo soy Lisa Lorena Quintero, residente de primer año del posgrado de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Caldas. Hoy vamos a hablar de Anestesia Verde, reduciendo nuestro impacto en el planeta. Vamos a iniciar hablando del efecto invernadero. Recordemos que la radiación solar va a llegar a la corteza terrestre, donde parte de estos rayos van a ser absorbidos para mantener la temperatura y el resto van a ser reflejados de nuevo a la atmósfera. Sin embargo, ante la presencia de gases de efecto invernadero, como el óxido nitroso, el dióxido de carbono generado principalmente por deforestación y por la quema de combustibles fósiles, así como el metano generado por la ganadería y la minería, van a llevar que esta radiación infrarroja no sea reflejada de nuevo a la atmósfera, sino que al contrario, se remita de nuevo a la corteza terrestre, aumentando la temperatura. ¿Y esto por qué es importante? Sabemos que desde 1981 aproximadamente, viene aumentando la temperatura por encima de la media. Generalmente, el aumento por décadas era de 0.08 grados centígrados y ahora tenemos una media de 1.18. De 2011 a 2020 ha sido la década de mayor aumento de la temperatura y esto, como sabemos, va a tener impacto en las determinantes sociales, como en la disponibilidad de agua potable, en la calidad del aire y en la transmisión de algunas enfermedades. Vemos entonces cómo se registran precipitaciones extremas y sequías en todo el mundo. Esto lleva aumento del nivel del mar, a pérdida de biodiversidad, a propagación de enfermedades principalmente transmitidas por vector y enfermedades diarréicas, así como del deterioro del estado de salud. Ya vemos eventos como calor extremos registrados en Europa y precipitaciones abundantes o extremas que llevan a inundaciones y como vemos en el mapa, Colombia no es ajena a estas situaciones pues extremas, registrándose principalmente precipitaciones en el Pacífico colombiano, llevando inundaciones. La OMS ha considerado que el cambio climático es una de las principales amenazas para la salud humana del siglo XXI. En este artículo publicado en el 2013 en el New England se habla de los riesgos del cambio climático para la salud, clasificándolos como riesgo primario, las implicaciones de oleadas de calor que llevan al aumento de las hospitalizaciones, la contaminación del aire que ha aumentado las enfermedades respiratorias y desastres meteorológicos como inundaciones o deslizamientos que se asocian con morbi-mortalidad. Como un riesgo secundario, la alteración de la producción de alimentos, del flujo de agua, así como de las enfermedades infecciosas, principalmente las enfermedades zoonóticas. Y como un riesgo terciario, la alteración pues de la salud mental en agricultores que pueden llegar a verse forzados pues a desplazarse por una disminución precisamente de los recursos básicos como el agua y un aumento del precio de los alimentos. Paradójicamente, los desechos hospitalarios o el sistema de salud como tal aporta de una manera significativa a la producción o a la contaminación. Se considera, según un estudio realizado aproximadamente en 36 países, los sistemas de salud contribuyen aproximadamente al 5.5% de las emisiones de CO2 y eso va a variar en cada país. Estados Unidos llega a un porcentaje del 9.8%, Reino Unido registra valores también importantes del 6.3%. De estos, los quirófanos contribuyen entre un 25 a un 30% de esos desechos hospitalarios solamente superado por las unidades de cuidado intensivo. Y la anestesia aporta aproximadamente del 20 al 25% de esta contaminación de los desechos hospitalarios. Gran parte de estos residuos provienen de una clasificación errónea y de un reciclaje subóptimo donde aproximadamente el 40% de los desechos están mal clasificados, son reutilizables o reciclables. Los anestésicos inhalados, como hemos mencionado, son gases de efecto invernadero que van a tener un impacto global de 0.01 al 0.1% en las emisiones de CO2. Esta es la portada de la revista Anestesiology de diciembre del 2021. Hace parte de uno de los artículos de este número que habla de la huella ambiental de la anestesia más allá de los anestésicos inhalados y es una obra realizada por una artista holandesa que usó todos los elementos desechables usados en su cirugía de reconstrucción de mama. Vemos como ella se ve muy pequeño en el centro comparado con todos los desechos o con todos los recursos desechables que se usaron en la cirugía. Los anestésicos volátiles son gases de efecto invernadero y una forma sencilla en la que se ha intentado comprender cuál va a ser el efecto de estos gases o de estos anestésicos volátiles es compararlo con la producción de CO2 que se generaría por la quema de combustibles fósiles al manejar un automóvil. Entonces vemos como una hora de cirugía cuando usamos ceoflorán se va a equiparar a conducir un auto por 5 a 10 kilómetros, lo cual es mucho menor a lo que generaría usar óxido nitroso donde hablamos de aproximadamente 106 kilómetros y mucho menor cuando vemos esta cifra alarmante del dedos florano que habla de 200 a 400 kilómetros por cada hora de anestesia. Vemos entonces acá que esas equivalencias son para una hora de anestesia con unos flujos entre 0.5 a 2 litros por minuto. Vemos de nuevo las equivalencias en distancia, en este caso en millas, desde una perspectiva como más simple por cada anestesia, pero cuando hablamos de una perspectiva global se considera aproximadamente 200 millones de procedimientos anestésicos son los que se realizan al año en el mundo y esto va a tener un impacto en la producción de CO2 del 0.01%, que si bien parece poco, teniendo en cuenta la vida atmosférica de estos gases volátiles puede llegar a ser bastante significativa. Como vemos en la tabla, la vida atmosférica del cebo florano habla de 1.1 años, mientras que el óxido nitroso se habla de 121 años y del desflorano de 14 años. Vemos el reforzamiento radiativo que es básicamente de nuevo como esa equivalencia de cómo estos gases de efecto invernadero evitan que se refleje la radiación solar. Una de las principales estrategias para disminuir ese impacto de los anestésicos inhalados y su efecto como gases de efecto invernadero es precisamente la anestesia de bajo flujo. Actualmente la FDA en cuanto al uso de cebo florano recomienda unas CAM menores a 2 y un flujo entre 1 a 2 litros por minuto. En general no se hablan de recomendaciones menores a 1 litro por el riesgo más teórico que he demostrado en estudios de la formación de compuesto A y de sus posibles repercusiones a nivel renal. Esto digamos que tenía mayor importancia antiguamente cuando se usaban absorbentes de CO2 de óxido de sodio, sin embargo los modernos con hidróxido de calcio tienen una interacción mínima con el cebo florano y se considera pues que son seguros. Digamos que esta anestesia de bajo flujo es un desafío principalmente en la anestesia pediátrica donde gran parte de las inducciones se hacen de manera inhalada y van a requerir de flujos altos y de concentraciones elevadas, donde igual se recomienda apagar el flujo de gases frescos durante la intubación y así disminuir un poco este impacto. Esta es una calculadora gratuita que aparece en la revista de anestesiología del Reino Unido y es una estrategia para que nosotros tengamos como de una manera más objetiva cuál es el impacto de cada uno de estos anestésicos inhalados haciendo de nuevo como ese símil a la distancia recorrida en un automóvil y tener claro cuál va a ser el costo o la cantidad de CO2 generado durante la práctica anestésica. La recuperación de gases anestésicos es un campo que viene digamos que en desarrollo y en investigación precisamente para disminuir esa liberación de estos gases de efecto invernadero a la atmósfera donde se han planteado estrategias de absorción de gases a través de carbono activado o de condensación en líquido. Incluso estos podrían llegar a reusarse o a reciclarse, sin embargo como mencionaba sigue siendo parte de investigación ya que por ahora no hay ninguna aprobación por la FDA de usar estos gases como reciclados y en el caso del óxido nítrico si hablamos pues de procesos de eliminación ya que digamos que esa recuperación no es sencilla. En esta guía de acción para abordar la contaminación por anestésicos inhalatorios nos dan estas tres recomendaciones una es la eliminación del uso del desflorano ya que además de ser un medicamento costoso no ha demostrado un beneficio superior al que obtenemos usando otros gases como el seboflorane que tienen un menor impacto ambiental. La segunda recomendación sería la de evitar o incluso reemplazar las tuberías centrales de óxido nitroso ya que se ve que estas tuberías son una fuente importante de fuga incluso pues de un gasto económico para las instituciones y al ser un gas inoloro no se va a percibir de una manera temprana precisamente esta liberación de este gas a la atmósfera y debería ser reemplazada por tanques portátiles en caso pues de que se requiera el uso para la anestesia y se considera pues que de un beneficio superior. Y lo otro son los flujos bajos idealmente máximos pues de un litro. En cuanto a la exposición ocupacional si bien se ha considerado que el estar expuesto a estos gases anestésicos no tiene una repercusión en el estado de la salud se sigue digamos que investigando esta posibilidad y la idea es disminuir la exposición ocupacional y a su vez disminuir precisamente la liberación de estos gases anestésicos a la atmósfera que igual sabemos que no van a ser metabolizados y van a ser liberados de una prácticamente sin cambio a la atmósfera. Una de las recomendaciones es precisamente que las máscaras faciales tengan un sello efectivo así como los manguitos de los tubos endotraqueales y de las máscaras laríngeas ayudándonos principalmente con manómetros que nos permiten ver que la presión es la adecuada para evitar fugas pero no va a llegar a producir pues alguna lesión. Igual que las tasas de flujo de flujos frescos que deben minimizarse tanto como sea posible y utilizar vaporizadores con un sistema de sistema de llenado cerrado. Lo ideal es que además tengamos sistemas pues de evacuación de estos gases residuales idealmente no solo en el quirófano sino incluso en las salas de recuperación. Nos preguntamos entonces si la mejor opción sea usar una anestesia total intravenosa o regional. En esta tabla se compara el impacto del calentamiento global de los anestésicos inhalatorios y del propofol. Como sabemos el seboflorano y el isoflorano pues van a tener un impacto mayor que el seboflorano y acá se compara con el propofol haciendo equivalencias del seboflorano 2.2% de MAC equivaldría a un propofol a 140 microgramos por kilo por minuto. Se hizo un análisis de ciclo de vida que es básicamente mirar ese elemento, los potenciales pues de riesgo ambiental que tiene desde su obtención de materia prima, su producción, su uso y su disposición final. Y vemos que finalmente se obtuvo un dato aproximado que el uso de estos o la producción de estos anestésicos inhalatorios va a producir aproximadamente 2.540 kilos de CO2 versus el propofol que únicamente va a generar 21 kilos de CO2. Además se comparó también ese GWP que no es otra cosa que la medida de cuánta energía absorbe las emisiones de una tonelada de gas en un periodo determinado que en este caso sería 100 años en comparado con el CO2 donde tenemos un propofol con esta medida pues de energía de 21 mientras el seboflorano sería de 130. Sin embargo en cuanto a la disposición de los medicamentos nos seguimos preguntando o cuestionando el impacto de la anestesia total intravenosa o regional ya que la disposición inadecuada de los medicamentos puede llevar a una contaminación del medio acuático y por tanto pues una afectación ambiental importante. En este artículo publicado en diciembre del 2021 en Anestesiology es una comparación de la huella ambiental que generan diferentes tipos de anestesia regional combinada o anestesia general para el reemplazo de rodillas. Fue realizado en Australia, tiene 10 pacientes por cada grupo, en el caso de la anestesia general terminaron con 9 pacientes y ellos lo que hicieron fue también mirar como todo el ciclo de vida de todo lo que se usaba en las diferentes técnicas anestésicas y contrario a lo que uno esperaría la anestesia combinada fue quien mayor emisión de CO2 producía o mayor huella ambiental en general se consideraron que todas fueron muy similares y si bien obviamente los gases inhalados tienen un porcentaje importante en la producción de este CO2 la principal fuente fue la electricidad ya sea para los monitores y para todo el equipo que se usa sino también o principalmente la electricidad que se usa para calentar al paciente. Los autores también hacen la claridad que tienen claro que estos resultados digamos no son reproducibles o comparables pero si nos muestra como respuestas que parecieran obvias debemos o se deben tomar digamos diferentes estrategias según la fuente o las características pues como de cada región y de cada país ya que esto se refleja principalmente porque Australia tiene una fuente energética basada en carbono que lleva a que esas digamos que ese uso de electricidad genere una mayor contaminación que en otros países con energía renovable. Otro aspecto a tener en cuenta es el desecho de los medicamentos. Los medicamentos que principalmente terminan siendo desechados son los que usamos en situaciones de emergencia como los vasopresores y la tropina por eso se recomienda que estos estén en jeringas prellenadas igual para garantizar digamos que la seguridad de estos medicamentos o de estas jeringas lo ideal es que se hagan bajo campanas estériles la otra recomendación es mantener los medicamentos disponibles pero no abiertos para evitar pues esa tener que desecharlos en caso de que no se utilicen y además tener claro como es el desecho de los medicamentos ya que no se deben eliminar en el alcantarillado acá en Colombia también está prohibido y esto puede llevar pues a la contaminación de fuentes hídricas o de ese medio acuático y ya se ha registrado alteraciones en digamos que en la flora y fauna en este ambiente por contaminación por medicamentos. Otra recomendación es en caso de pediatría en la medida de lo posible usar viales más pequeños precisamente para disminuir la cantidad de medicamento que tiene que ser desechado. En cuanto al uso de dispositivos de un solo uso como siempre hemos mencionado lo más importante es la seguridad del paciente y hay algunas situaciones o algunos dispositivos en donde el riesgo de contaminación cruzada es importante principalmente ahorita con la pandemia estos dispositivos digamos que o elementos desechables fueron usados mucho más. En general esto también va a depender del tipo de esterilización que requiera y de la fuente de energía que tenga digamos el país de nuevo en Australia que no tiene una fuente de energía renovable hicieron un estudio comparando los dispositivos de un solo uso y los reutilizables y gastaban tanta agua y energía en la esterilización que terminaban generando mayor contaminación usar dispositivos reutilizables. En general acá en Colombia la principal fuente de energía es renovable entonces en general lo ideal es usar estos dispositivos reutilizables evitarlos de un solo uso y estrategias como el hecho de llevar zapatos exclusivos para quirófano gorros lavables y no usar dispositivos desechables tiene pues un impacto así como disminuir la cantidad de jeringas por paciente y usar dispositivos reutilizables como laringoscopios y máscaras laringues. Gran parte de la contaminación viene de la necesidad o del gasto energético para mantener la temperatura entonces definir la calefacción que esté en los valores adecuados no llevarlos a valores extremos únicamente lo necesario para garantizar la seguridad dentro del quirófano igual que la ventilación o el recambio de aire teniendo en cuenta los momentos en los que el quirófano no está siendo usado disminuir en la medida de lo posible estos recambios apagar el aire acondicionado o cuando sea necesario tener unas temperaturas elevadas ser digamos que rigurosos en no llevarlos a temperaturas mayores a las necesarias para de esta manera también disminuir ese consumo energético y por tanto contaminación. En cuanto a la prevención de residuos debemos recordar que gran parte del problema de los residuos hospitalarios es que no se clasifican de una manera adecuada y esto es principalmente importante cuando clasificamos residuos como de riesgo biológico sin ser ya que estos residuos van a terminar siendo incinerados y van a tener un impacto importante también pues en la parte ambiental digamos los electrodos cuando no tienen ningún contacto con secreciones con sangre pues realmente no son residuos que requieran de este tipo pues como de incineración o de manejo final entonces siempre debemos como fomentar que se clasifiquen bien y así como estar capacitados para clasificar los residuos de una manera adecuada además del uso pues del agua se considera que en un lavado de manos se pueden gastar hasta 20 litros de agua entonces si bien siempre nuestra prioridad va a ser la seguridad del paciente también debemos tener en cuenta que el alcohol glicerinado es una opción según el tipo de contacto que hayamos tenido entre un paciente o una actividad y otra disminuyendo pues ese consumo de agua de manera pues exagerada además teniendo claro cómo es la forma de esterilización de digamos que de nuestro hospital ya que en estos procesos también se pueden gastar hasta mil litros por cada ciclo de esterilización debemos tener en cuenta todos los aspectos y digamos que otros a mencionar son la infraestructura en la medida de lo posible cada que se haga digamos que una modernización o se piense en hacer nuevas locaciones lo ideal es que estos sean estructuras pues como muy iluminadas que les permita el ingreso pues de luz de ambiente que va a tener un impacto no solo en esa disminución del consumo energético sino además digamos en el nivel de satisfacción de los pacientes como les mencionaba ahorita el proceso de esterilización en generar los esterilizadores de tamaños mayores tienen un gasto de agua menor a tener muchos de menor tamaño entonces a la hora de asesorar digamos las compras para renovación o simplemente determinar si está bien que sea de un solo uso o si vamos a reutilizarlos que como es nuestro proceso de esterilización para ver que realmente estemos haciendo medidas efectivas para disminuir la contaminación hay recomendaciones incluso en cuanto a los viajes se considera que el desplazamiento del personal de la salud también va a tener un impacto pues importante en la medida de lo posible lo ideal sería incluso tener rutas institucionales para que los digamos que todo el personal pueda hacer uso de estas disminuyendo pues esos transportes digamos que individuales incluso las reuniones académicas y las reuniones administrativas se podrían usar digamos que herramientas tecnológicas como videollamadas o telemedicina en algunas atenciones para evitar también el desplazamiento del paciente no solo digamos en nuestra región donde importa tanto los pacientes que son de lugares tan apartados no solo va a tener pues como esa disminución en el impacto ambiental sino en el gasto pues que genera una movilización para los pacientes entonces siempre que esto sea posible debe ser una alternativa en esta tabla se resumen algunas de las recomendaciones para disminuir la huella de carbono y como mencionábamos en el título disminuir nuestro impacto en el planeta están los agentes anestésicos que siempre debemos usar bajos flujos de gases frescos disminuir o evitar el uso de óxido nitroso y siempre que sea posible considerar la anestesia total intravenosa en cuanto a los dispositivos médicos apagar las máquinas y monitores cuando no se estén usando disminuir los recambios de aire usar zapatos y gorros individuales y lavables en vez de polainas y gorros desechables siguen o hacen parte pues como de estas recomendaciones a seguir además de los elementos reutilizables como habíamos hablado de laringoscopios y máscaras laringias iniciativas de sustentabilidad como promover el reciclaje y la adecuada clasificación de los residuos y las tres R's que deberían hacer parte pues de nuestro día a día el reducir rehusar y reciclar siempre que sea posible además de fomentar investigaciones como lo mencionábamos ahorita quizás para la captación y la reutilización de estos gases y toda medida pues que nos lleve a disminuir esta producción de CO2 o que nos lleve a poder disminuir la cantidad de insumos eso es todo muchas gracias 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 Gracias.